¿Qué es el embajador de Francia? Para decirnos sus solidaridades y entonces es muy importante para nosotros. ¿Qué significa este atentado en la historia de Francia? Se menciona como el peor atentado político de las últimas décadas. Sí, es el peor desde la Segunda Guerra Mundial en París. Teníamos un atentado hace como 15 años de 8 muertos en el metro de París, pero hoy fue el más duro desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, en Francia, en París es un shock muy grande porque podemos a veces ver estos eventos en otros países, pero al centro de París, al centro de nuestra capital, es un shock muy grande para todos los franceses. Posiblemente nicaragüenses que han vivido en Francia están familiarizados con este semanario, con esta publicación satírica de larga tradición, pero para los que no están conocedores, ¿qué representa Charlie Hebdo en la tradición francesa? Bueno, es un espíritu muy francés. Nacieron después de la pequeña revolución de mayo de 68, cuando el poder de la derecha, que estaba en poder desde hace 20 años, fue con un movimiento de estudiantes y entonces después de esta pequeña revolución de mayo de 68, de hecho, estos periodistas empezaron esta revista y es una revista de caricaturas muy conocida. Todos los franceses conocen algunos de sus dibujos y, como yo lo he dicho, es parte de nuestro espíritu de la libertad de prensa, de poder hablar de todo, de poder reír también de todo. Hay uno que murió hoy, Wolinsky, que ha dicho que el humor es el camino más corto entre dos seres humanos. Entonces, es probablemente la razón por la que ahorita todos los franceses son muy heridos, porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestros valores. Y entonces, no son solamente 12 muertos, hay 66 heridos ahorita en Francia. Y lo vemos esta noche en las calles, no solamente de París, pero también de muchas otras ciudades de Francia, cuando los franceses eligieron de ir a la calle y decir, todos somos Charlie, como usted le ha dicho. Y para decir que sí, somos solidarios, murieron ellos, periodistas, ellos, policías también, por nuestra libertad, por la posibilidad de decir lo que queremos decir. Y decir también que nunca, sí, nunca las armas van a matar las palabras y los dibujos. Yo creo que ahorita es un momento de unidad en Francia, de unidad con el presidente de Francia, pero también con todos los partidos, para decir que tenemos nuestros valores y no queremos que estos bárbaros van a ganar. ¿Quiénes son estos bárbaros? ¿Qué se conoce sobre los autores de este crimen? ¿Estas tres personas están vinculadas a alguna organización? ¿Tiene esto que ver directamente con esta organización que se conoce en algunos países como el Estado Islámico o es alguna fracción de otros grupos terroristas? Bueno, sabemos que hay redes en Francia para que algunos franceses, ahorita extremistas, pueden ir a Siria, ir a Irak, ir a otros países del Medio Oriente para hacer la guerra santa, como lo dicen. Y entonces sabemos que hay estas redes y a veces es más difícil para ellos de ir a Siria y entonces elirieron de hacer sus acciones en Francia. Sabemos que hay estas redes. Yo creo que la policía francesa trabaja muy bien durante estas horas, porque sí, después de algunas horas sabemos quiénes son estos tres extremistas. ¿En este momento están prófugos? ¿A esta hora en que estamos realizando esta entrevista no se conoce todavía de personas detenidas o directamente a las personas detenidas? Parece que sabemos sus identidades, pero no lo arrestaron hasta ahorita. Bueno, no sabemos por qué puede ser, pero yo creo que sí trabajan muy bien, tienen unas ideas de dónde son en una ciudad al este de París y entonces esperamos realmente que podamos arrestarlos y rugarlos. Es muy importante para nosotros. Cualquier atentado contra un ser humano, contra un periodista, contra un medio de comunicación, independientemente de sus orientaciones políticas o ideológicas, es totalmente condenable. Pero en este caso, ¿por qué, piensa usted, los terroristas escogieron como blanco Charlie Hebdo? Bueno, Charlie Hebdo ha tenido algunos problemas desde hace años con sus dibujos sobre la Mahoma, una manera de provocación. Puede ser que hay algunos que no son de acuerdo con esta manera de hacer, pero la verdad es que es la libertad de ellos de hacer estas caricaturas. Y entonces sabíamos que hay una amenaza contra estos periodistas también. Había un policía siempre al lado de uno de ellos. El policía murió hoy también con el director del semanal. Yo creo realmente que ahorita hay una solidaridad muy fuerte de todos los periódicos, de todos los periodistas, no solamente de Francia. Hemos visto en todo el mundo una solidaridad muy fuerte. Eso es muy emocionante para un embajador francés. Entonces, Francia tiene sus valores y en estos valores la libertad de prensa es muy importante. Y entonces el hecho de que hay esta solidaridad en todo el mundo me parece muy importante. Quieren que Francia sea de rodillas, pero la verdad es que Francia y todos los periodistas del mundo están de pie ahorita. Este tipo de atentados plantean grandes desafíos a las sociedades, a los estados, en relación a cómo reaccionar. Hay momentos como este en que se vive una gran conmoción de solidaridad, pero los estados tienen que tomar reacciones. Y muchas veces se abre este debate en relación a cómo se realizan las persecuciones, los interrogatorios, cómo se aplica la justicia, hasta dónde la búsqueda, digamos, del esclarecimiento de la verdad debe hacerse respetando las libertades, sin poner en entredicho también el derecho y la libertad. Bueno, sobre ese tema no tengo mucho miedo, porque yo creo que la policía francesa y la justicia francesa trabajan con estos principios de derechos humanos. No, lo más difícil será de no hacer una mezcla entre estos extremistas y los musulmanos. Tenemos muchos musulmanos en Francia que son franceses. ¿Qué peso tiene esa población musulmana francesa? 5 o 6% de la población, entonces es mucho. ¿Están integrados en diferentes...? Ellos son integrados, ellos son franceses, sin duda. Y ellos han dicho hoy, los jefes de la religión musulmana en Francia, que están ahorita en guerra contra estos, porque usan de su religión para hacer barbaridad. Y entonces eso es importante, porque no debemos construir como un muro entre dos partes de la comunidad francesa. Eso son extremistas. Sabemos que en la religión, en todas las religiones, en la historia, hay extremistas. No es decir que todos los que creen en Dios, un Dios de musulmanos, el Dios de los católicos, el Dios de los rudios, son extremistas. Y me acuerdo de una palabra terrible durante la guerra de las religiones en nuestra historia, de un católico diciendo, vamos a matar todos, Dios va a después reconocer suyas. Entonces, eso es muy importante en nuestra sociedad, porque tenemos en Francia una sociedad multicultural, multireligiosa. Es muy importante que la sociedad sabe que ellos no son representantes de los musulmanos. Eso es lo más importante. Yo, bueno, puede ser que yo soy un poco optimista, pero yo creo realmente que la policía francesa y la justicia francesa tienen sus principios sobre el tema de los derechos humanos y que ellos van a hacer todo lo posible para arrestar a los asesinados. Pero con una justicia. Es muy importante también, porque es muy importante para que todos los franceses puedan verles frente a la justicia, que es una justicia de un país republicano, de un país con un Estado de derecho. El Estado de derecho es también nuestro valor. Y en el Estado de derecho, la libertad de prensa. No tengo ninguna duda que hay periodistas franceses que van a decir que no hacemos bien la justicia si no lo hacemos bien. Entonces, no tengo dudas sobre este tema. Ahora, esta es una libertad irrestricta. ¿Qué nivel de tolerancia existe en Francia para medios de comunicación como este? Es decir, ¿cuántos años tiene de existir Charlie Hebdo? ¿Qué otra clase de publicaciones humorísticas, satíricas, existen en Francia? Supongo que a los políticos no les gustará verse ridiculizados en esta clase de publicaciones. Pero mi pregunta es el nivel de tolerancia de la sociedad francesa ante estas críticas ácidas directas que están distanciadas, digamos, de la reacción del fanatismo extremista que vimos esta mañana. Sí, yo vi hoy un imán de la ciudad de Lille, que es el presidente de todos los imanes, de todos los jefes de los musulmanos en Francia, que ha dicho que cuando han visto las caricaturas de Mahoma fueron molestados, pero usaron los instrumentos de un Estado de derecho. Hicieron una demanda frente a la justicia francesa diciendo que eso es malo y la justicia ha dicho no, es la libertad de estos periodistas de hacer estas caricaturas y ellos pararon sus acciones y dijeron ellos, musulmanos, eso es lo que debemos hacer en un Estado de derecho, usar de los instrumentos que nos dan la ley, que nos dan la justicia y si la justicia dice, sí, es posible, entonces no hay que aceptar eso. Bueno, siempre hay, porque esta revista hizo también dibujos sobre el Papa, por ejemplo, sobre Jesús Cristo, y entonces también molestó a los católicos. Pero ya había sido víctima de un atentado anteriormente, la revista. Sí, sí. Y ese atentado también estaba asociado con grupos extremistas islámicos. Sí, sí, porque sí, la reacción y también tenían amenazas, un poco como Salman Rushdie, y entonces había una fatua contra la revista y los periodistas. A propósito de Salman Rushdie, en la edición de Confidencial Digital está su opinión pronunciándose sobre este hecho, condenando, solidarizándose. Usted está invitando el día de mañana en la Embajada de Francia a una especie de encuentro, expresión de solidaridad. Cuéntenos un poco qué se propone. Bueno, recibimos muchos mensajes de la comunidad francesa que quería mostrar su solidaridad. Y también el presidente Hollande ha dicho que mañana vamos a hacer en todos los servicios públicos de Francia y también afuera en las embajadas un homenaje. Entonces, vamos a hacer este homenaje también con la comunidad francesa y también invitamos a los periodistas en Nicaragua y a todos los que quieren mostrar su solidaridad un pequeño homenaje y también decir que estamos de pie, como yo lo he dicho, no de rodillas, pero de pie contra estos bárbaros y que nuestros valores no se matan fácilmente. ¿Este encuentro es a qué hora? A las 12 en la Embajada de Francia. ¿Que está ubicada? Cerca de la Iglesia del Carmen, un cuadrado y medio. Gracias, embajador. Ahí estaremos mañana acompañándolos y manifestando nuestra solidaridad, nuestro repudio ante este atentado contra la libertad, que lo sentimos igual, los nicaragüenses, los periodistas nicaragüenses, igual que en otras partes. Sí, yo sé y muchas gracias por eso.